Vemos que a ustedes les encanta que hablemos de este tema porque son muchísimas las preguntas que tenemos referente a ello. De hecho, la línea está abierta a partir de este momento para que usted, señora, usted, señor, usted, la hija, para que le haga el cruce a su mamá o como quiera, pues nos llame y aprovechemos a nuestro invitado para que nos ayude con todas estas dudas. Porque una de esas pensiones a las cuales podemos acceder, pero ojalá no accedamos a ella, pero pues hay que hablar de ella obviamente, es la de por invalidez. Pues a nadie le deseamos que tenga un episodio de esos, pero en caso de que lo tenga, ¿cómo se debe reclamar? ¿Cuándo se considera que usted puede ser pensionado por invalidez? Esto creo que no depende de la edad. Bueno, ya nuestro abogado nos estará contando cómo funciona esto. Juan Pulgarín está con nosotros. Abogado, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte acá con nosotros otra vez. No sabía yo cómo decir eso. Ojalá uno no se pensione por eso, pero pues si le toca, pues obviamente ojalá sí se pensione. Me enredé yo mismo. Yo mismo me salgo, tranquilo. Yo mismo me salgo. Pero ¿cómo funciona el tema? Bueno, hay un punto inicial que es muy importante tener presente, que está acorde con lo que os acabas de decir, y es la incertidumbre frente a un suceso que se le pueda presentar a un ser humano que conlleve a que caiga en un estado de invalidez, por decirlo de alguna forma. Es un evento indeterminado, lo mismo que la muerte. La muerte también genera otra pensión que es sobrevivientes, no es el tema, pero es un evento en el cual no hay certeza. Nadie sabe una enfermedad, nadie sabe cuándo va a sufrir un accidente, y producto de esa enfermedad o de ese accidente, la persona puede estar en un estado de invalidez. Lo primero, como importante para tener claro, cuando hablamos de una pensión de invalidez, es que la persona debe estar en el estado de invalidez, que es un estado definido en la ley. Y acá es algo que mucha gente pregunta, y dice, ah, pero es que él no es inválido porque no está en silla de ruedas. No, esto es una construcción de invalidez, es una persona que no puede pararse de la cama. Con un bastón, que no puede pararse, no necesariamente. ¿Cuáles son entonces? Jurídicamente hablando, cuando decimos que una persona se encuentra en un estado de invalidez, es porque ha perdido el 50% de su capacidad laboral. Nosotros tenemos un 100% de capacidad laboral, así más o menos está el esquema. Y cuando perdemos por un accidente o una enfermedad, luego de haber hecho un tratamiento, de haber terminado rehabilitaciones, llegamos a un momento como de la mayor mejoría posible. Por ejemplo, una fractura de fémur. Usted en el momento no sabe si va a quedar o no va a quedar en un estado de invalidez. Muchas cosas pueden pasar. Pero a usted le hacen unas cirugías, tiene unas terapias. Luego llega un momento en que unos médicos, que ya explicaré con las entidades, te revisan y te dicen, esta persona con estas secuelas, se le unió, la quedó con una cojera que le generó y se desencadena en alguna situación, pudo quedar, puede quedar en un estado de invalidez, que el 50% más da pérdida de capacidad. Y para eso existen unas normas y nosotros todo el cuerpo lo tenemos valorado en números. Es decir, esta falange de la mano era si usted es diestro, si usted es zurdo y adicional. Pero eso lo saben ustedes, los abogados. Y existen unos médicos en general, unos médicos especializados, valoradores del daño, que están especializados en ese tipo de asuntos, ¿cierto? Es X número, entonces dicen, no, es que por el número tal no puede trabajar. Hay unos números, pero eso tiene un contexto, porque esa es la parte del organismo, ¿cierto? Como se calcula el organismo de una manera objetiva, luego tiene que ver nosotros qué hacemos. Es decir, no es lo mismo la fractura de fémur para un futbolista, ¿cierto? Ya que tenemos el partido de la selección, a un futbolista que una fractura de fémur, por ejemplo, para un músico. Eso le iba a decir yo. O para un actor o para un profesor. Es decir, la invalidez también depende de la profesión que uno haga, porque Dios no quiera... Pero si yo quedara... Exagerado. Si yo quedara, que no pudiera moverme de la cintura hacia abajo, yo perfectamente puedo seguir presentando este programa. Pero si yo soy un mensajero, no puedo moverme de aquí hacia abajo, ese mensajero sí no puede trabajar. O sea que también depende de la profesión que uno haga. Exactamente. De acuerdo con la profesión, también hay una serie de circunstancias. La voz. No es lo mismo la voz, segundo, hablemos de escenarios estéticos, ¿cierto? No es lo mismo nuestro rostro que el rostro de ustedes como presentadores, por ejemplo, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones, por eso en esas valoraciones hay un componente que uno podría denominar como objetivo y otro que es subjetivo relacionado a lo que son los escenarios culturales, familiares, sociales que tiene ese ser humano, ¿cierto? Entonces una persona que pierda la voz, por ejemplo, puede no quedar en un estado de invalidez, pero si estamos hablando de una cantante o de un cantante, el tema es distinto, ¿cierto? Porque esa es su herramienta de trabajo, pero no solo es su herramienta de trabajo sola, sino que es la herramienta de trabajo que le permite una remuneración y por lo tanto unas condiciones de vida. Entonces ahí pienso yo que sería bueno que habláramos de, bueno, si yo tengo un estado de invalidez, pues porque voy a tener derecho a una pensión, ¿cierto? Es decir, el hecho de que una persona sufre un accidente por sí solo no genera la invalidez que dé lugar a una pensión. La situación más general, ¿cuál es? Los que trabajamos, ya trabajemos como independientes o trabajemos de manera dependiente o con contrato de prestación de servicios, debemos trabajar y producto de ese trabajo tener una remuneración y por lo tanto estar afiliados a un sistema, ¿cierto? En Colombia, ¿cuál es el sistema de seguridad social? Específicamente para lo que nos interesa, el sistema de pensiones. Pero hay otro que se llama el de riesgos laborales. Entonces tenemos que ubicarnos muy bien para saber ese accidente o esa enfermedad, si yo la padecí porque iba caminando en la calle, tranquilamente, estaba jugando un partido de fútbol un domingo, por ejemplo, o me dio COVID, ¿cierto? Por ejemplo, en cambio, cuando estamos en el escenario laboral, que es lo que llamamos el riesgo laboral, significa que yo soy un conductor, por ejemplo, un conductor de taxi, sufro un accidente en una de las carreras, ejerciendo mi trabajo o en virtud de órdenes que me da el empleador, ahí no me protege pensiones sino riesgos laborales. Y esa distinción es muy importante porque, frente al 50%, es lo mismo, aplica igual en los dos, para que haya protección y genere la pensión. Pero en los requisitos de más que hay, que tienen que ver con las cotizaciones que yo debo haberle aportado al sistema, sí es diferente. Porque cuando es por riesgos laborales, usted puede haber empezado a trabajar hoy y hoy se accidenta y usted puede generar la pensión. O sea, ahí no... Inmediatamente. O sea, que ahí no vale el tema de cuántas semanas tiene cotizadas, cuánta es su edad... En riesgos laborales. Usted puede ver, en el primer segundo de trabajo, sufrí el accidente, entró a la empresa y le cayó una columna, por decir algo... Sí, claro, pero... Pero inmediatamente quedó pensionado. Ya, quedó pensionado. En cambio, cuando la otra, que digo que es la de riesgo común, que igual aportamos también con nuestra cotización, otros como trabajadores, esa sí te exige que desde el momento en que hoy ya tenés esa mayor mejoría posible. O sea, cuando los médicos te revisan y te dicen, va a decirlo ordinariamente, usted ya quedó así. Sí, sí, sí. O sea, el momento en que los médicos dicen, usted ya quedó así, eso se denomina técnicamente fecha de estructuración. Y es que usted ya sabe que por más que se haga... Que de ahí no va a mejorar. Que de ahí no va a mayor mejoría posible. Desde esa fecha, usted cuenta tres años hacia atrás. 10 de julio de 2024, cuente tres años hacia atrás. 10 de julio del 2021. En esos tres años, que son más o menos 154 semanas en términos de tiempo, usted debía haber aportado al sistema por lo menos durante 50. De corrido, seguidas o intermitentemente, no importa. Si no las aportó, usted no va a tener derecho a la pensión de sobreviviente, a la pensión de invalidez, pero va a poder tener derecho a otra prestación que se llama indemnización sustitutiva o devolución de saldos y le devuelven X dinero por ese riesgo. Ok, listo. Tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales. Cami, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, y nos están preguntando si alguien ya está en proceso de calificación y muere, ¿esa pensión es hereditaria? Bueno, hay primero una cuestión de términos. Las pensiones no se heredan, ¿cierto? La figura de la herencia hace parte de otro derecho, que es el derecho de familia. En derecho a la seguridad social decimos que esa pensión tiene un causante, que es esa persona que está inválida, pero que no se la han declarado que es inválida, y lo que sucede es que la pensión se le sustituye a quien es beneficiario. O sea, no hay herencia de la pensión, ¿cierto? La pensión no hace parte de la herencia. Se llama de otra forma esa figura. Se llama de otra forma y es bueno aclararlo porque eso genera confusiones. Entonces, esa persona, claro, si está en el proceso de calificación y luego se declara que efectivamente estaba inválida y así atrás da para unos tiempos, va a ocurrir que, primero, como falleció siendo, podemos decirlo que falleció siendo pensionado, va a poder dejar unos beneficiarios que va a poder ser esa cónyuge o compañero o compañera permanente, pueden ser hijos inválidos, hijos menores de edad, hijos entre 18 y 25 años, puede haber un momento en que sean los padres, puede haber un momento en que sea algún hermano, pero eso ya hará parte de lo que llamamos pensión de sobrevivientes, es decir, no hay herencia de pensión, sino pensión de sobrevivientes y allá iría, y no hay problema con que esté en curso el proceso de calificación. Si quieren, explicamos qué es el proceso de calificación. Por favor. Yo iba a hablar precisamente de eso, ¿quién decide usted, o eso es un conjunto médico, mi jefe, de quién decide que usted tiene el 50% menos de capacidad? Eso, entonces hay un proceso que arranca desde el momento del accidente o del diagnóstico de la enfermedad y es que arranca por lo general con una calificación que en primer momento la hace la EPS o el Fondo de Pensiones o la ARL o la Administración de Riesgos Laborales. Eso se llama la primera oportunidad, te revisan de acuerdo con la historia clínica, te revisan físicamente y ellos determinan, son varios médicos, incluso hay psicólogos, puede haber un equipo interdisciplinario, son varios, se llaman médicos calificadores y ellos asignan, de acuerdo con todas esas tablas que existen, unos puntajes en un documento que se llama dictamen de pérdida de capacidad laboral. Y básicamente, para lo que nos interesa le dicen, fecha de estructuración, 10 de julio del 2024, o sea, el momento en que ya usted quedó así. Segundo, origen, ese origen fue laboral o fue de origen común, ¿cierto? Y tercero, el porcentaje, tiene el 60%, por ejemplo, de pérdida de capacidad laboral. Esa decisión se le debe notificar a esa persona que estuvo en la calificación, si tiene empleador al empleador, si hay fondo de pensiones al fondo de pensiones, a la EPS y a la ARL, porque ahí hay un cruce de información, de pagos de incapacidades, de pronto de pago de mensajes. O sea, si alguno de esas personas no está de acuerdo con esa calificación, puede manifestar la inconformidad, manifestar la inconformidad, es decir, no estoy de acuerdo con que le hayan dado el 60, no estoy de acuerdo con que me hayan dado el 60, no estoy de acuerdo con que haya dicho que es de origen laboral, porque eso es de origen común, no estoy de acuerdo con que me digan que es común, sino que eso realmente fue producto del estrés laboral, de no haber dormido, o sea, múltiples escenarios se pueden discutir. O sea, es un proceso que se puede alargar un montón. Mucho, se puede alargar mucho. Pero hay procesos muy largos, y mientras tanto, por eso tenemos el escenario, que si sos un trabajador que ha estado cotizando al sistema, de ahí la importancia de si usted es dependiente o independiente, asegurarse puede estar amparado por una incapacidad que le puede reconocer, el sistema de pensiones, después de los 180 días, o el sistema de salud, incapacidad que va a ser, si es y vuelve la importancia de saber qué me generó la incapacidad. Si fue un accidente o una enfermedad común, los dos primeros días el empleador, o yo sí soy independiente, los asumo, del tercer día al día 90, me pagan el 66.66% de lo que yo aportaba, ¿cierto?, de mi salario. Hasta el día 180, perdón, y a partir del día 90, arranca el 50% de mi salario y me pagan la incapacidad. Ahora, con una aclaración para que no nos perdamos, nunca puede ser inferior ese pago al salario mínimo. Es decir, si yo me gano un salario mínimo y llevo incapacitado seis meses, un año, durante ese tiempo a mí me van a pagar, es un salario mínimo, porque no puede haber pago de incapacidades inferiores al salario mínimo. Ya, si yo me gano más salarios mínimos, ahí ya. Ya uno hace la proporción y está. Juan, si este proceso no se dilata y todas las partes se ponen de acuerdo, ¿cuántos días se tarda en pensionar a la persona? Eso es muy relativo, pero yo te digo, no he conocido casos que se demoren menos de un año. ¿Menos de un año? No he conocido casos que demoren menos de un año, lo digo yo desde mi experiencia. Abogado, venga, yo quiero devolverme a una cosa que no me quedó claro y espero que los estudiantes tengan una duda similar. Depende si me accidenté en mi trabajo, pero también depende si me accidenté jugando fútbol el fin de semana. Pero si me accidenté jugando fútbol y quedé con merma de capacidad, el proceso es más complicado de llevar a cabo. O sea, es más fácil si es que me aforríe en la misma empresa, haciendo el trabajo. Pero no hay problema con eso, Alejandro. No te castigan por estar en un espacio de dos. No, que es que estaba aquí, ¿no lo mandó a montar en moto a 180 por hora? En el escenario laboral, el hecho de que usted sufra un accidente que le genere una incapacidad no genera ningún tipo de represaria desde el punto de vista del empleador. Es decir, no hay norma que avale eso. Lo que sí se castiga es que usted voluntariamente se provoque una incapacidad. ¿Cómo qué caso, por ejemplo? ¿Cómo? Hay personas, por ejemplo, que jugando el partido de fútbol, digamos, intencionalmente, intencionalmente dice, yo voy a brincar a voltear para doblar mi tobillo. Y eso sí pasa. Es decir, sí pasa. No es muy común, pero pasa. ¿Y por qué lo traigo? Porque cuando la norma nos habla del estado de invalidez, nos dice la invalidez no provocada intencionalmente. Ah, o sea. ¿Cierto? No provocada intencionalmente. Entonces, lo que prima es esa intención. O sea, yo quiero lesionarme para... Pero te digo, es muy complejo demostrar que usted intentó lesionar. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Y además... Máxime, que en el partido del barrio no está el bar, pues, para que... No, oye. Le grave a uno la... No, claro. Y el escenario del dolor también es muy complejo. Sí, sí, sí. Es bastante difícil. Pero reproches por haber sufrido un accidente o una enfermedad, eso, per se, no es una... No va a ser un reproche por el empleador frente a la situación. Y frente al escenario del mundo laboral, pues, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya sea la ARL o la EPS o el fondo de pensiones, pues, ellos entran y objetivamente responden. Usted llega y ellos arrancan con las incapacidades que haya que pagar, todo ese escenario. Entonces, por eso es la importancia de estar afiliado y tener el cubrimiento de los tres, porque eso nos cubre muchos riesgos. Claro, claro. Ahí tocas algo muy importante al principio, la importancia de la afiliación y no quiero dejarlo pasar, me demoro 10 segundos. No. Necesitamos aclarar todo eso. Cuando usted se afilia al sistema y empieza a pagar, eso no es un gasto. Las personas creen que es un gasto. No tengo que sacar 300 mil pesos mensuales. No, 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 eso no es un gasto. Piense en lo que eso significa cuando usted se accidenta. Usted lo va a cubrir. Pensiones y usted está previendo un riesgo con pensiones para que le protejan. La vejez, cuando llegue a los 57, a los 62 o luego con la reforma, cuando entran las nuevas reglas. O la incapacidad. O en la invalidez. La invalidez. Si usted tiene una invalidez, con una posible pensión de invalidez. O si usted fallece y tiene cónyuge, compañero permanente, hijos, una posible pensión para ellos. Es un muy buen mensaje con el que usted decide terminar la entrevista, porque es cierto, no podemos pensar, es que me toca aportar un billete y sacar de mi pensión. No, obviamente eso es algo que nos permite prever un poquito el futuro. Abogado, a manera de resumen, estos casos son imposibles llevarlos si uno no tiene ese conocimiento. O sea, sí o sí hay que llamar a un abogado. Venga, me apurríe, quiero que usted me ayude aquí por este lado porque yo necesito sacar mi pensión por invalidez porque creo que me la merezco a pesar de que me hayan dado menos del 50, que es una cantidad de cosas. Si la gente que nos está viendo esto ahora necesita de sus servicios, ¿dónde lo pueden localizar? P4abogados.com P, solamente la letra. P4abogados. P4, el número. El número. P4abogados.com Ahí pueden conseguir los servicios suyos. Ahí estamos en Instagram y así estamos en la web. Oiga, mi abogado, nos encanta que nos visite, hombre, pero la primera vez venga con la camiseta de la selección para no verlo así como tal. Cari, abogado, yo ayer lo más bien seleccionó. Más jovial. Claro que sí, el domingo en la final. El domingo en la final seguramente vamos a estar ahí. Claro que sí. Abogado, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes aquí están las tres noticias más importantes del día. Con la fe puesta en que Colombia va a volver a jugar una final de la Copa América. Esta noche el partido contra Uruguay en la semifinal.